Liturgia de las Horas Vísperas Oración de la Tarde Viernes de la Segunda Semana de Pasco Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Igno Tu cuerpo es preciosa lámpara, llagado y resucitado. Tu rostro es la luz del mundo, nuestra casa tu costado. Tu cuerpo es ramo de abril, y blanca flor de espino. Y el fruto que nadie sabe, tras la flor eres tú mismo. Tu cuerpo es salud sin fin, joven, sin daño de días. Para el que busca vivir, es la raíz de la vida. Amén. Salmo 114. Antífona. El Señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo. Aleluya. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo. Aleluya. Salmo 120. Antífona. El Señor guarda a su pueblo como a las niñas de sus ojos. Aleluya. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda a su pueblo como a las niñas de sus ojos. Aleluya. Cántico de Apocalipsis, capítulo 15 Antífona Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá Señor y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Lectura breve. Hebreos, capítulo 5 Cristo, aunque era Hijo de Dios, aprendió por experiencia en sus padecimientos la obediencia, y habiendo así llegado hasta la plena consumación, se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Subió al árbol santo de la cruz. Destruyó el poderío de la muerte. Se revistió de poder. Resucitó al tercer día. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subió al árbol santo de la cruz, destruyó el poderío de la muerte, se revistió de poder, resucitó al tercer día. ¡Aleluya! Tú que enviaste a tus discípulos al mundo entero, para que proclamaran tu evangelio a todos los pueblos. Haz que cuantos anuncian el evangelio a los hombres, vivan de tu espíritu. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que recibiste todo poder en el cielo y en la tierra, para dar testimonio de la verdad, guarda en tu verdad a quienes nos gobiernan. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que todo lo renuevas y nos mandas esperar, anhelantes la llegada de tu reino, haz que cuanto más esperemos el cielo nuevo y la tierra nueva que nos prometes, con tanto mayor empeño trabajemos por la edificación del mundo presente. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que descendiste a la mansión de la muerte, para anunciar el gozo del evangelio a los difuntos, sé tú mismo la eterna alegría de todos los que mueren. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo muriera en el patíbulo de la cruz, para librarnos del poder del enemigo, te pedimos nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.